Has tenido algunas rosas cerca de ti Has oído hablar a un niño contento y feliz Pues eso sí que es cariño Si, si no tú Que tan solo me das, tan más me das dolor Has oído a la trompeta Soy osando una canción Has vivido la grandeza de una puesta de sol Pues eso sí que es cariño Si, si no tú Que tan solo me das aguas, me das dolor Solo me das dolor Tienes que aprender a tratarme con cariño Y entonces tu amor será distinto Has estado en primavera Cerca del mar Has tenido a una paloma En tu ventana al despertar Pues eso sí que es cariño Si, si no tú Que tan solo me das aguas, me das dolor Solo me da dolor Que tan solo me das, me das dolor Solo me da dolor Que tan solo me das, oh, oh, oh Me das dolor Solo me das, oh, oh, oh Gracias.